Hola futboleros, estamos aquí con otro partido de la Liga Argentina, en este caso Chacaritas Juniors y Belgrano se enfrentan, se enfrentan, así se dice, el día 25 de febrero de 2018, jornada 17, hora de inicio 17 en este área de Chacaritas Juniors, en general San Martín, provincia de Buenos Aires, con arbitraje del señor Merlos asistente del señor Romero y del señor Pedro Chacaritas, muy complicado con el descenso, está último, pero bueno, suma diferente, necesitaría dos o tres triunfos en fila para salir, pero tiene vida todavía, viene a perder 3-0 frente al patronato de visita, 4-2 perdió de visita frente a Defensa y Justicia 2-0 le ganaba a Vélez de local, 1-0, perdía con Godoy Cruz de visita y perdía a un amistoso frente a Estudiantes 2-0 eso fue un amistoso, Pedrano viene a empatar 2-2 con Vélez Arfi de local, 2-1 perdía con Godoy Cruz en Mendoza 0-0 empataba con Lanús de local, 2-1 le ganaba a Olimpo de visita y por torneo de verano empataba a uno con su clásico rival con Belgrano bueno, Chacaritas se encuentra ante penúltimo, vigésimo sexto, jugó 16 encuentros, ganó 3, empató 3, perdió 10, 13 goles a favor, 21 en contra, menos 8, 12 unidades en casa está 22, jugó 7, ganó los últimos partidos, ganó los últimos partidos, ganó de local, ganó 3, empató 1, perdió 3, 9 goles a favor, 6 en contra, más 3, 10 unidades el Pirata decimos primero, jugó 16, ganó 6, empató 7, perdió 3, 14 goles a favor, 3 en contra, más 1, 25 unidades fuera de casa noveno, jugó 8, ganó 3, empató 2, perdió 3, 8 goles a favor, 11 en contra, menos 3, 11 unidades Chaca va con Fernández, Petric, Re, Rosso y Lazarte, Invert, Mellado, Bismara y Gagliardi Matías Rodríguez y Mauro Matos, Belgrano con Acosta, Benítez, Lema, Odo y Guidara, Ortiz y Dertora, Re, Ramis, Lugo y Sequeira y Matías Suárez más adelante, Rosso goleador de Chacarita con 3 tantos, Suárez goleador de Belgrano con 4 Juan Álvarez está lesionado para Chaca, Alejandro Gagliardi en duda, delantero y Mauro Gagliardi en duda para Belgrano para jugar el partido está complicado, ¿no? pero bueno, puede ser un empate entre 0-0 y 1-1 y bueno, Chacarita se la va a tener que jugar así que yo voy 40% de empate, 40% Chacarita y 20% de Belgrano porque Chacarita tiene que ganar sí o sí de local el empate es lo más lógico, pero podría ganar Chacarita tranquilamente el partido cualquier duda o consulta, abajo en la descripción tenés las vías de comunicación Facebook personal, grupo de Facebook, todo eso te querés sumar al grupo de WhatsApp por el teléfono sumá también Facebook personal y por ahí me pasás tu número nada más, como siempre, muchísimas gracias abrazo de gol y muchas bendiciones para todos